Ricardo Quiñones, alcalde de la ciudad de Guatemala, se reunió con los jefes de las 13 estaciones de bomberos municipales para conocer las acciones que realiza esa institución por la pandemia del coronavirus. El jefe Edil confirmó que esa institución de socorro cuenta con los recursos materiales y el personal humano para hacer frente a las necesidades que pueda requerir la población y los servicios de salud. Los bomberos están dentro de todo este trabajo aportando, aquí vemos cómo y de qué manera está el grupo que ha sido capacitado, entrenado y equipado para poder hacer los traslados. Ellos son los que están llevando a cada uno de estos casos que ameritan ir a vía nueva o que ameritan un protocolo adicional como el ministerio lo establece. Quiero decir también que esto no ha detenido todo el trabajo de los bomberos municipales. Tenemos al día de hoy 810 bomberos profesionales que están dispuestos y están prestos en apresto para poder responder a cualquier necesidad que se pueda tener. El funcionario de la comuna central comentó que se trabaja con los comités de barrio para atender las medidas sanitarias. Gracias. Gracias.